hola qué tal bienvenidos y bienvenidas a mi canal una vez más hoy os traigo un vídeo rápido de inspiración para que veáis otro libro de firmas que he hecho este 2017 para una comunión el papel también sigue siendo de daika y esta vez he combinado en la base del papel que es verde menta con papeles rosas aquí podéis ver la fecha de comunión unas perlitas la palabra libro de firmas y el nombre de la niña que brilla veis una puntillita en rosa palo y unos adornitos aquí para la espiral el tamaño es 20 x 20 centímetros es muy manejable y la parte trasera es rosita de topitos mi sellito y el cierre es un lazo bastante grande vamos a verlo por dentro lo abrimos y dentro pues tenemos un un bolsillo con una etiquetita pues para que la niña rellene con sus su letra pues cuando hizo la comunión tiene este tirador que le he hecho con un ojal con un aire y aquí si quiere puede poner una fotito y aquí dentro pues podemos guardar un cd con más fotos en el recordatorio algún mensaje que alguien haya dejado en otro papel recuerdos en general esta frase la pongo con todos mis libros de firmas si queréis otra diferente no hay ningún problema se pueden a veces y yo la cambio su nombre y espacio para fotos esta es la página principal para colocar una foto mirad esto se levanta así y podemos encajar tal que así la fotografía e incluso una fotografía así también podía ser o un poco más grande como veis pues queda bien chula y aquí la niña puede escribir y podemos meter una fotografía un poco más pequeña por aquí hay como un bolsillo sabéis aquí podemos meter una foto chiquitina o un o pegar una foto así como queráis o dos pequeñitas en fin lo he indicado con un sello donde colocar la fotografía y pasamos con las hojas para firmas que les he impreso en rosa la pluma y las esquinas están troqueladas un día genial pluma un día genial pluma lo único que sepáis que estas hojas son especiales son libres de ácido y son aptas para pegar fotografías y que se conserven sin problemas con el paso de los años lleva 20 hojas para colocar eso las firmas y las fotos si se quiere y aquí pues lleva un bolsillito en este caso lo he puesto así cada libro de firmas que hago lo hago diferente y bueno es muy cómodo gira completamente veis y bueno espero que les guste mucho nos vemos en un futuro vídeo adiós y bueno es